¿Cómo se hace la presentación desde las retenciones a cuenta y las retenciones definitivas? Mucho ojo. Cuando uno va haciendo las declaraciones, acuérdense que uno se va acreditando las retenciones que le hacen a la empresa. Tienen control de eso. Es decir, por el consecutivo de la retención. Ok. No, pero la pregunta es, cuando ustedes se apliquen la retención, la retención a cuenta de IR, ustedes tienen una memoria de cálculo de enero a diciembre, donde digo, ¿cuántas fueron las retenciones que yo le apliqué? Y que debe de coincidir directamente con el reblón 100 de la declaración. Sí. ¿Lo tienen así? Yo lo tengo. Ok. Solo yo lo hago. Toda la empresa se sabe lo que tengo.